Dos bolas, mano derecha Dos intentos, ¿vale? Mano derecha, mano izquierda Rápido, otro intento Tres bolas Vale, otro intento Bien, sobre el gozo Dos bolas O sea, con una mano, si te atras la vamos a ir bueno Mano izquierda ¿Por la izquierda? Sí Vale, con tres, cuando terminé, por la izquierda Tres Vale, abajo Tres bolas, con rebote de dos bolas Con rebote de dos bolas Pero, en plan, ¿se vende más, no? Sí Vale, con tres Vale, sobre el gozo con dos Con rebote Es que se agota más Con tres Con tres Lito Vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!